Corea del Sur elevó un peldaño su nivel de alerta de enfermedades infecciosas hasta el nivel naranja, en medio de las crecientes preocupaciones públicas sobre la propagación del nuevo coronavirus de China en el país. La decisión fue alcanzada durante una reunión de respuesta ante emergencias presidida por el ministro de Salud y Bienestar Social Park Nguyen-ho este lunes, el mismo día en que Seúl anunció su cuarto caso confirmado del nuevo coronavirus. El nivel naranja es el tercero más elevado en el sistema de cuatro niveles y significa una propagación limitada de la enfermedad en el país. El ministerio dijo que habrá un refuerzo en las medidas de inspección de cuarentena, en especial para prevenir la entrada del virus y en la gestión de las personas que se sospeche que están infectadas. En tanto, el presidente surcoreano Moon Jae-in ordenó este lunes un control minucioso sobre todos los viajeros entrantes de la ciudad china de Wuhan ante las crecientes preocupaciones por la propagación del nuevo coronavirus. Como parte de las medidas, Moon ordenó a su personal movilizar médicos y enfermeras del ejército y a utilizar las instalaciones militares en caso de ser necesario.